Comenzamos esta edición con la última información sobre las inundaciones. El número de víctimas mortales aumentó a 8 el día de hoy. El número de personas evacuadas es ahora de 5.950. El costo de reparar caminos y puentes temporalmente afectados por las inundaciones ascendió a 135 millones de dólares. 19 helicópteros de rescate continúan sobrevolando las zonas afectadas, mientras que en tierra son 20 los equipos de búsqueda trabajando. Las inundaciones han cerrado por lo menos 1.200 pozos de petróleo y gas natural. También hasta el momento, 400 personas de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias FEMA trabajan con los afectados. Hoy se anunció un plan de emergencia histórico para inspeccionar 200 represas de agua en menos de 10 días, la mayoría cerca del río South Platte. Además, 50 personas ofrecieron sus residencias vacacionales para alojar a los más necesitados, mientras que en Boulder, grupos de inspectores de viviendas están yendo puerta a puerta. Evaluando las propiedades afectadas por estas inundaciones históricas.